Vamos a ver, he sido jugador de fútbol profesional, he vestido la camiseta de infantiles en el Begoña, de juveniles en el Firestone, fui al Burgos, tuve en el Mirandés, Venta de Baños, Baskonia, Arratia y Turrigorri, hasta ahí. Luego he sido entrenador de juveniles en el ARIZ y entrenador en el BEA, más o menos 10 años en cada equipo. Luego he sido también presidente del Basauri BEA, 5 años, estamos hablando del año, bueno, del fútbol, pues cuando fiché, pues en el año 76 en el Burgos, 78, en Baskonia también en 79, más o menos por ahí. Y luego entrenador, pues en el 85, y estamos casi 20 años entrenando. Luego presidente 5 años en el BEA, y ahora, pues ahora me doy como más a ver a la tele de los partidos que a otra cosa. Normalmente, la mayoría de los entrenadores se llevan bien con los jugadores, normalmente. Hombre, puedes tener algún jugador que sea un poquito ya, bueno, no sé, más conflictivo, ¿no? Que también los hay, pero yo a los conflictivos enseguida les he sacado fuera, o sea, porque no me interesa. No me interesa que me revolucionen el equipo, ¿no? Porque dos o tres jugadores te pueden armar una, y el equipo lo llevan por otro lado. Yo tengo muy pocos jugadores que han estado conmigo, que creo que anden mal en esta vida. Yo creo que la mayoría están bien situados, buenas personas, yo creo que no se ha escapado nadie, porque en el fútbol haces amigos con buena gente. He entrenado de 16 años para arriba a todos. Normalmente, yo siempre he sido un entrenador bastante disciplinario. O sea, me ha gustado tener un equipo con mucha disciplina, y que no te se suban a la chepa. Son más jóvenes, les va más el cachondeo que a ti, aunque a mí también me ha ido mucho el cachondeo, ¿eh? O sea, yo he sido una persona que he vivido bastante bien la vida, y sigo teniendo amigos en el fútbol. Muchos, muchos que han sido jugadores míos. Y hoy es el día de que me vienen a visitar, pero mucha gente, muchos, muchos jugadores que he tenido, muchos. Siempre he sido lo que te he dicho, llevarlo bien y que te quieran, al final que te quieran los jugadores. Y a mí me han dado eso a la amistad.